Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Según estudios, Guadalajara es la ciudad de América Latina que ha tenido un mayor crecimiento en cuanto a los automóviles se refiere. Es la ciudad que ha tenido mayor porcentaje de automovilización, incluso por encima del Distrito Federal. Esto desde el año pasado y según cifras de diferentes investigaciones. Bueno, a la par de esto, desde hace siete años, en el área metropolitana de Guadalajara se empezaron a contemplar las ciclovías. Ciclovía en Avenida Federalismo, en Washington, y poco a poco se han ido sumando más kilómetros. ¿Hay una meta a cumplir? ¿Hay una meta? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de esta meta de ser cumplida? Apenas tenemos en el área metropolitana de Guadalajara unos 50, 60 kilómetros de ciclovías. ¿En qué condiciones están estas? ¿Están conectadas? ¿Cuál es esta política pública? Bueno, pues de esto y más estaremos hablando hoy aquí en Estación Central con nuestros invitados que son académicos de diferentes universidades. Mi nombre es Begoña Lomelí, les invito a que se queden con nosotros durante esta hora. Y antes de presentar a nuestros invitados, vamos a esta cápsula de inicio que habla precisamente acerca de las ciclovías. Bienvenidos. Según datos del Inegi, Jalisco tiene un parque vehicular de poco más de 3 millones de automóviles, de los cuales 64% pertenecen a la zona metropolitana de Guadalajara y El Salto, y el resto, 36.6%, circulan en el interior del estado. Al día, un promedio de 250 vehículos se suman al parque vehicular de esta mancha urbana, trayendo con esto externalidades del uso del auto, contaminación atmosférica y acústica, congestión vial, desgaste de pavimentos, entre otras. Una de las soluciones para agilizar, señalan expertos, es la movilidad no motorizada, que incluye el servicio de bicicletas públicas y las ciclovías. Sin embargo, Guadalajara concentra 40% de los accidentes fatales contra pedalistas, mientras apopan el 21.9%. De aquí, la importancia de generar políticas públicas y una cultura de movilidad entre la sociedad. Tras realizarse una consulta ciudadana sobre la permanencia de la ciclovía en el boulevard Marcelino García Barragán el pasado 9 de julio, alrededor de 17.000 personas votaron por que esta continúe, mientras que poco más de 4.000 personas rechazaron la propuesta. Esta semana en Estación Central, Ciclovías. ¿Cuál es su opinión sobre las ciclovías? Bueno, pues continuamos en Estación Central. Le damos la más cordial bienvenida a través de la señal del canal 17.1 de C7 Jalisco. Y le recuerdo que también nos puede sintonizar en Internet. Si usted ya no puede seguirnos a través de la pantalla de televisión, en Internet estamos en C7Jalisco.com. Le presento a nuestros invitados. Me da mucho gusto saludar esta noche a Yariel Salcedo, académico del ITESO. ¿Cómo estás, Yariel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido también el doctor Eugenio Arriaga Cordero, docente de la Escuela Superior de Arquitectura de la ESARC. Eugenio, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bienvenido también al maestro Orlando José Echauri Vargas, maestro de urbanismo, movilidad y territorio, profesor del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara. Orlando, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Agradecemos también al maestro en urbanismo, Rodrigo Ochoa Jurado, académico del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y también saludamos al maestro Carlos Romero, maestro en arquitectura con especialidad en urbanismo, coordinador del proyecto de derecho a la ciudad por parte de la UNIVA y docente de esta casa de estudios. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muy bien. Buenas noches, Begoña. Buenas noches al auditorio y a los compañeros. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien, pues para hablar acerca de las ciclovías, en Estación Central es una tradición pedirles a nuestras invitadas, a nuestros invitados que nos den una palabra o un término corto con la cual, desde su punto de vista, son, funcionan, están las ciclovías. En este caso, Yeriel, ciclovías, una palabra o un término corto. Híjole, pues es otra forma de moverlos más amable con la ciudad y con las personas. ¿Por qué lo centras en esta frase, forma más amable de movernos? De que contamina menos que el automóvil, es una movilidad más orgánica, una velocidad que no causa accidentes mortales como serían los coches, por la realidad que tenemos en la ciudad. Muchas gracias, Yeriel. Eugenio, ciclovías, una palabra o un término. Sustentabilidad. ¿Por qué sustentabilidad? Porque toca los tres elementos que conforman este concepto. En el tema social, nos permite movilizarnos de manera gratuita. Además, nos iguala la bicicleta. Con una bicicleta todos somos iguales. No está esta distinción entre el carro de lujo o el automóvil compacto y porque es amigable con el medio ambiente. Muchas gracias, Eugenio. Orlando, tu punto de vista. Coincidiendo con las dos opiniones, hay una que me interesa añadir en cuanto a la forma también. Una forma de ser ciudad. Encontramos esta pirámide de jerarquías, incluso el ITDP es quien publica, en donde la no motorizada, la movilidad no motorizada va a estar en la cúspide, mientras que el vehículo automotor va a estar hasta abajo. En ese sentido, para definir ciclovía, va a ser no nada más un pequeño término o algo. Yo lo veo más complejo que eso. Pero es darle como respeto a esa prioridad, a esa jerarquía que existe o debería de existir. Debería de existir. Gracias, Orlando. Rodrigo, una palabra. Totalmente de acuerdo con mis colegas y yo agregaría como infraestructura de la inclusión. Inclusión social es una alternativa y las ciudades deben de estar diseñadas para cada vez brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de la misma. Entonces, para mí es una infraestructura que hacía falta en Guadalajara, en las ciudades, en general en México, y que nos está abriendo nuevas oportunidades para tener mayor inclusión. Muchas gracias, Rodrigo. Pero si lo voy a decir, ¿verdad? Pues mira, en una palabra yo creo que libre equidad, para que sea una. Libertad y equidad. Ok. Creo que es la mejor muestra de la equidad, ya que el que quiera y casi todos pueden usarla, casi. Y libertad, ¿no? Es una forma de disfrutar la ciudad a escala humana, de que esa velocidad que te brinda la bicicleta no es mucho mayor ni muy diferente a la que te brinda el caminar. Y los placeres que te da el caminar te los da la bicicleta. Yo consigo la bici como una herramienta para ser un peatón más eficiente. Y entonces, pues, puedes disfrutar mejor la ciudad. Muchas gracias, Carlos. Pues, puras cosas buenas, ¿no? Dicen acerca de las... Al menos en esta mesa, acerca de las ciclovías. Sin embargo, la ciclovía, la construcción de esta ciclovía en el boulevard Marcelino García Barragán generó una serie de opiniones, especialmente de un grupo de vecinos al interior de estas colonias cerca de este boulevard, ¿no? ¿Qué opinión les merece esta... Bueno, el contexto antes, durante y después de esta consulta ciudadana que se llevó a cabo el 9 de julio? ¿Quién dice yo? ¿Por dónde empezamos? Pues, yo creo positivo, ¿no? A mí no me gustó nada el tema. Creo que Alcaraz Cross y el instituto se equivocaron. Pero al final... O sea, el tema para hacer consulta. Ajá, el haber hecho la consulta. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué un derecho no se consulta? Y cosas graves que le han pasado y se han impuesto a la ciudad, no se han consultado. Entonces, ¿por qué lo bueno, que además está en planes parciales, que además está en el plan maestro de movilidad urbana no motorizada de hace 10 años? Pues, eso no es consultable, ¿no? Pero ahora que dices el antes, durante y después, creo que el antes fue de expectativa, de qué podía pasar. El durante fue muy festivo, fue algo padrísimo. Si bien se privó a toda la demás ciudad de vivir ese momento, pero la zona que lo vivió fue festivo, fue algo interesante. Y el después es el que se me hace mejor. Lo que viene. Te digo, yo dudaba que fuera... Dudo que haya sido una buena idea, pero creo que el haber contrastado, el haber puesto otra vez el tema en la mesa, el que actores que estaban, pues, modositos o callados, no se habían manifestado... ¿Qué tipo de actores? El gobernador, los alcaldes, los empresarios, a veces, recientemente, algunos habían hecho declaraciones, pues, fuera de lugar en otros temas que tienen que ver con la movilidad no motorizada, pero creo que ahora sirvió para poner la postura, para poner la agenda otra vez, porque tal vez quienes estamos en esto hace años, pues, se nos hace que va caminando, lo vemos, por supuesto, progresar, pero qué bueno que se haya puesto otra vez en la agenda pública, que estemos aquí una semana, diferentes actores hablando del tema, ¿no? Entonces, al final creo que es positivo el hecho de cómo reaccionó la gente a la mal hecha y mal planteada consulta. Eugenio. En principio, tampoco estoy de acuerdo en el tema de la consulta, en la forma en que se llevó a cabo, sin embargo, diría que me gusta muchísimo el que tengamos este tipo de ejercicios y creo que no solamente con respecto a la planeación de nuevas ciclovías, al proceso de implementación, a los detalles de cada una de las ciclovías, el tener la oportunidad de que discutamos los ciudadanos, el tipo de ciclovía, por dónde va, cuáles son sus características, es sumamente sano para nuestra sociedad. Creo que algo que nos hace falta en Guadalajara y en México es aprender a discutir, a discutir en el buen sentido del término y llegar a sacar las mejores conclusiones por medio de este diálogo informado. Sí, adelante. En cuanto a la participación ciudadana, digo, la gente tiene el derecho a manifestar alguna inconformidad y creo que todos tenemos ese libre derecho. Lo que habría de cuestionar es la forma y si fue efectivo o si era efectivo en su momento. Se manifiesta que se debió de haber hecho antes, pues no, en realidad, y ahora que Carlos toca el plan maestro, se tocó antes, se hizo para el plan maestro de movilidad no motorizada, se tiene entendido que antes del estudio técnico o fue asociado con la participación ciudadana, incluyéndola. Yo creo que todavía hay mucho que construir. A mí el sentimiento que me queda es que hay 4 mil personas que todavía siguen en contra de la equidad en la ciudad. Ese resultado también es interesante. A lo mejor hubiéramos pensado que no iba a llegar ni a 100 personas, sin embargo hay 4 mil personas que todavía están votando en contra de la equidad. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que el diagnóstico como ciudad y como sociedad mexicana también nos debería llevar a que hace falta un poquito más de educación, hace falta más cultura, hace falta mucho más estos foros de discusión, de evaluar por qué sí, por qué no, cuáles son las ventajas. Y también como país empezar a creérnosla en que debemos de construir una mejor ciudad, una ciudad modelo, más sustentable. Y también plantearnos qué ciudad queremos construir en los próximos años. O sea, nos ha faltado mucho en México esas visiones a largo plazo, decir yo quiero llegar allá, bueno, pues para llegar a ese resultado, ¿qué tengo que hacer hoy? Entonces, a mí el diagnóstico es, pues que hace falta todavía trabajar con la gente, hace falta todavía trabajar en la educación, hace falta trabajar en la difusión y en entender qué es esto. A lo mejor una pregunta también ahí que saltaba en esta ciudad hace 10 años, cuando empezamos con todo esto, con la de federalismo, a mí me tocó participar muy activamente en la de Periferico Norte y Huentitán, era, ¿qué es primero, la bicicleta o la ciclovía? Y mi conclusión hace 10 años era, creo que primero es la educación. Tienes que trabajar con la gente, tienes que cambiar el paradigma, tenemos que soñar y atrevernos a pensar cuál es la ciudad ideal que queremos construir y por qué. Y en ese sentido, bueno, pues me parece que esta consulta nos da como diagnóstico que todavía hay que trabajar mucho, que todavía hay mucho que construir, que todavía hay mucho que por hacer. Es esta minoría de estas 4 mil personas que representan también a, a otra población que no pudo ir a votar o que no quiso ir a votar o como sea, pero que sigue sin estar de acuerdo o que le falta información sobre todo, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Yo no diría que estos 4 mil votos son un voto en contra de la equidad, pero sí comparto con Rodrigo en que hace falta muchísima educación, educación, ojo, educación a los ciclistas y educación a los conductores y educación a nuestra sociedad para que podamos discutir este tipo de asuntos públicos y sobre todo el tipo de ciudad que queremos. ¿Qué es primero las bicicletas o la infraestructura? Me temo que son demasiadas cosas simultáneamente y en paralelo que tenemos que construir. Es una red de ciclovías bien conectada, son intersecciones seguras, son ciclovías segregadas para que podamos, sobre todo las mujeres, los niños, personas de la tercera edad, circular con confianza, con seguridad. Es cultura, es información. Son toda una serie promocionales del uso de la bicicleta como, no sé, se me ocurre, al trabajo en bicicleta, a la escuela en bicicleta. Al teatro en bicicleta. Incentivos también, ¿no? Bueno, teníamos al cine en bici, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no lo he visto por ahí. Pero son toda una serie de acciones que deberíamos de estar implementando simultáneamente y un componente central es ofrecer información conveniente para ciclistas, para conductores y construir una ciudad que también favorezca el uso de la bicicleta. Barrios compactos, en donde los viajes sean mucho más cortos, desincentivar el uso del automóvil, menos estacionamientos públicos y generar mejores condiciones de seguridad para usuarios de la bicicleta. Y que todo esto, esta información al cine en bici, etcétera, ha venido, digo, al teatro en bici y al cine también había, ¿no? También, sí. Sí, 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 públicas. Pues ha venido de la sociedad civil, de los colectivos, de grupos que se han unido y después ya se ha sumado como la parte de gobierno. Yeriel. Pues mira, creo que se comentaba hace 10 años que empezó todo esto, la sociedad civil ha estado trabajando muy activamente, la academia también entró y se logró incidir o se ha empezado a incidir en gobierno. Algo que a lo mejor no se tomó como de frente es la participación de la gente en la construcción de su ciudad. Y creo que en los últimos años ha surgido como más el interés de las personas en el desarrollo de su espacio. Entonces, para mí la consulta, más allá de lo que sí fue, no debería o lo que podemos criticar, para mí da un mensaje de que la gente tiene ganas de participar en lo que pasa afuera de su calle. Entonces, ahí el gobierno tiene que escuchar y trabajar muy fuerte en cuestión de su organización, de abrir espacios para que la gente se sienta incluida. Entonces, al tener estos espacios donde puedas ser parte, sentirte parte en el desarrollo de tu ciudad, creo que se empezaría a evitar este tipo de cosas. Entonces, otra cuestión, creo que nos toca trabajar más en esas 4 mil personas que es un extracto de esa gente que a lo mejor todavía le cuesta buscar otra forma o empezar a aceptar otra forma de movilidad en las calles. Claro. Vamos a ir a nuestro corte. Perdón que los interrumpa, Orlando. Y regresamos con ustedes para seguir hablando acerca de las ciclovías. Estamos con este tema. Hoy nos acompañan académicos de diferentes universidades. Regresamos. Biciclo, biciclo, biciclo. Uno de los planes de la administración de Aristóteles Sandoval es la promesa de construir 206 kilómetros de ciclovías e interconectarlas con la infraestructura existente. Siete años han pasado desde que se concluyó la primera ciclovía sobre avenida Federalismo. Desde entonces se han construido otras más en Tlajomulco y Zapopan, así como zonas 30 y calles con carril de preferencia ciclista, así como en Tlaquepaque con la ciclovía sobre boulevard Marcelino García Barragán, que causó controversia entre los vecinos. Aún así, la suma de los kilómetros construidos para ciclovías no suman ni la mitad de lo planeado. Confluencia de ideas y expresiones. La ciclovía en Boulevard Marcelino García Barragán va desde la Pila Seca a la Plaza de la Bandera. A su término tendrá 3.1 kilómetros y está dentro del polígono de bicicleta pública Mi Bici. Durante la construcción de esta ciclovía, algunos vecinos de las colonias aledañas, como la Olímpica, la colonia Atlas o la González Gallo, bloquearon el paso manifestando su postura en contra de la obra y solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana una consulta pública para opinar sobre su permanencia. Su percepción de esta es una imposición por la carencia de discusiones y consultas previas a la construcción. Regresamos a Estación Central, hoy con académicos de diferentes universidades hablando acerca de la ciclovía, si está movilidad no motorizada en la ciudad, al menos en la área metropolitana de Guadalajara. Orlando, ¿qué era lo que tenías ahí pendiente de hablar con la ciclovía, la consulta, etcétera? Complementando, un poco añadiendo a lo que decía ayer, yo creo que la ciudad, y en general, en muchas ciudades del país, están viviendo como ese cambio de paradigma. Están como dándose cuenta de que en realidad el vehículo es el que se tiene que desincentivar y se tiene que dar más espacio a la movilidad no motorizada, peatón o ciclista. Y asociado a lo que se destaca mucho, asociado también la participación ciudadana, que la gente se empiece a dar cuenta que es necesario hacer ciudad, que se puede vivir en un lugar mejor. El día de la votación, una pequeña anécdota que tuve, me encontré con algunos vecinos que llegaban incluso en coche o que en general no pudieran ser usuarios de bicicleta. Y que sin embargo, el voto fue a favor. Sí. El voto fue a favor. Está súper interesante, el automovilista que fue a votar a favor. Exactamente. Y el argumento fue, yo quiero un lugar más tranquilo. Si ya tenemos el tren, si ya pasa el transporte público también por Boulevard, pues ya el carro va perdiendo fuerza, ¿no? Y eso, los vecinos, al menos que yo me encontré, lo vieron como algo bueno en la instalación de la ciclovía. Sí, porque también era esta invitación a que vayas a votar y ven bici. Y sí fue mucha gente a votar en bicicleta. Sin embargo, estas personas que fueron en auto y que votaron por el sí, yo lo comentaba con Yarele en un momento dado, decía, es que eso es muy interesante porque es a quien le han llamado el rey, el automóvil, está dispuesto a compartir el espacio, a entenderlo, que así debe de ser, y voy y voto. Y a lo mejor a veces puedo o no puedo usar la bicicleta o combino estas dos modalidades, pero estoy a favor de ellas, Rodrigo. Es que también hay que entender que no es o estás de un lado o estás del otro. Claro. O sea, en una ciudad no nada más es o soy 100% automovilista o soy 100% usuario de la bicicleta, ¿no? Hay que entender que también la bicicleta puede funcionar en un sentido de parcialidad, ¿no? O sea, yo puedo tomar mi bicicleta, salir de la casa, acercarme a una estación de metro, a una estación de autobús, subir la bicicleta al autobús, ¿no? El pretren, el autobús más cercano, continuar el trayecto en el transporte público, llegar hasta X punto, bajarme con la bicicleta, ¿no? La bajo del rack, que hay especial para eso, y continúo un segundo o un tercer trayecto en bicicleta, ¿no? Y a lo mejor ahí me estaciono y luego continúo un cuarto trayecto caminando, ¿no? O sea, hay que entender que también en la movilidad no es, no nada más vas a ser usuario de un sistema, ¿no? Puedes hacer y debería ser, ¿no? Que el diseño de la ciudad y la planeación de la ciudad estuviera preparada para que cada vez más ciudadanos tuvieran una múltiples opciones de movilidad y cada vez que estas opciones fueran lo más sustentables posibles, ¿no? Hablan, por ejemplo, en algunas ciudades se plantean centros multimodales, ¿no? A mí me ha tocado conocer varios de ellos y son verdaderos zonas espectaculares, ¿no? Te sientes muy cómodo y tranquilamente transitas de un sistema al otro, ¿no? Nuestra ciudad nos ha fallado también en ponerle atención a esos centros multimodales y a construir esos intercambios entre un modo de transporte y el otro, ¿no? Claro. Carlos. Que lleva muchos temas, ¿no? La multimodalidad y la intermodalidad, que incluso, bueno, los sistemas de prepago que ha prometido el gobierno del Estado desde que arrancó este sexenio, que debieran estar integrados, ¿no? Con la misma tarjeta. Digo, lo absurdo es que hoy ni siquiera Macrobús y el tren tengan la misma, pero debiera ser también para la bici pública, ¿no? Exacto. Yo difiero un poquito, no quiero tampoco así que sea la controversia, de lo del tema de la educación que se mencionaba. Yo creo que es masa crítica, no tenemos que ponernos a educar a nadie. La gente sabe reconocer a los demás usuarios y lo que tenemos que hacer es que se noten esos usuarios y que reclamen su espacio. Entonces, yo creo en la masa crítica y en esto que decimos, si empezamos a funcionar como sistema la ciudad y la centralidad, que es de periférico hacia adentro, si ya el centro no es el centro tradicional Tapatío, Tlaquepá, Zapopan, es el centro metropolitano, ¿no? Toda esta centralidad donde ya tenemos diferentes opciones. Hoy, pues yo creo que muchos, no sé, mucha gente hemos dejado la bici particular en la casa porque es muy eficiente usar la bici pública, ¿no? Tal vez de ida me voy en bici pública, vivo por la zona de Chapalita y me voy al centro de bajadita. De bajadita, claro. Pero me regreso a las nueve y media de la noche en camión, no pasa nada. O a las dos de la tarde con el solazo. Claro, también depende de dónde vivas, porque si vivas en Tlajomulco, oye, Carlos, o sea, ¿cómo me voy? Intermodalidad, ¿no? Ahí, ajá. Subes tu bici, estos CETRAMs, los centros de transferencia modal, que integran los modos, ¿no? Donde tú llegas y dejas con seguridad tu vehículo propio, sea que sea. Eso lo tenemos aquí. Incipientemente en algunas estaciones del tren, sí lo tenemos. En Tetlán, en la de Periférico Sur y el tren ligero. Pero, bueno, hay que aspirar a un equipamiento institucional formal que provoque y facilite la intermodalidad. Claro. Pues ahí es donde, de hecho, el observatorio de movilidad lo comentó en la última rueda de prensa, de que todo lo que está haciendo dentro de la red de ciclovías, todo el programa de ProVici, con ya los nuevos corredores troncales, el nuevo sistema de transporte público, si hicieran un match y más con la línea 3 o todo el tren ligero, empecé a hacer una buena opción para la gente de dejar el coche y al final empezar a buscar otra mejor forma de movernos. De repente, por ahí un exalcalde de Bogotá decía que las ciclovías eran un símbolo, de que estaban cambiando las cosas. Y para mí, creo que todo ese tema de la bici fue el que empezó a abrir cancha para otros temas. De repente fue el que empezó a cuestionar muy fuertemente desde esa masa crítica, la movilidad que teníamos, cómo se invertía, cómo nos desarrollábamos como sociedad. Y esto fue empezar a abrir y creo que ahorita para los 10 años que tenemos ya se habla el tema en muchos lados y está cambiando en muchas formas. Bueno, yo creo que también ayudó mucho la vía recreativa. O sea, creo que fue la primera ciudad en México que se atrevió a cerrar una calle completa y decir, esta calle es 100% para usarla de manera distinta. Yo creo que ahí ya empezó el cambio y yo creo que ahí muchos ciudadanos descubrimos la ciudad en otra escala, en otra velocidad. Nos dimos la oportunidad de ver las joyas arquitectónicas que teníamos en una avenida espectacular como venía Vallarta. Y entonces empezó todo un proceso. Y puede ser la gran diferencia con La Paz, que hace rato platicábamos, ¿no? La ciclovía de La Paz, que luego se quitó, no había en ese momento vía recreativa y eso nos sirvió para ver al otro, para vernos en conjunto como sociedad y como ciudad y para poner el mismo trasero. Por eso insisto en la educación, Carlos. Yo sí, y te voy a decir qué haría, ¿no? O sea, hay que hablar de propuestas, por ejemplo, a los gobernadores para... Y al otro año. Lo que viene, ya muy pronto. ¿Qué haría? Menos de un año de elección. Menos de un año de elección. Va a haber elecciones. Educación vial, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por educación? Educación vial. En no muchos países de Europa, para sacar tu licencia de automovilista, también tienes que conocer y saber cómo manejarte en la ciudad utilizando las ciclovías de manera correcta y dando los señalamientos o los pasos desde el asiento de la bicicleta al automovilista, ¿no? Imagínate que en Jalisco fuera el primer estado, en este país, que para sacar tu licencia de manejo, pudieras también pasar un examen de ciclista, ¿no? Y entonces, cuando te pones en el asiento del otro, incluso en el mismo circuito ahí de la Secretaría de Vialidad, adaptarlo para que se crucen carros y bicicletas, y al mismo tiempo que estás sacando tu licencia de manejo, al siguiente minuto te toca manejar tu bicicleta cruzándote con otros automovilistas, y entonces ahí que demuestres que sabes conducir desde ambos elementos. Oye, eso está bien bueno, digo, pero es una chambota para Secretaría de Movilidad, porque sea ahorita, para sacar tu licencia, malteas en qué testaciones, no te enseñan, o sea, la gente, cómo toma las glorietas, no pone las direcciones, o sea, hay una desinfo... Bueno, falta de educación... Educación vial. Educación vial para el automovilista, entonces meterlo al tema del ciclista, pues está muy ambicioso, pero necesario. Si te rebasan a metro y medio, están cumpliendo con la norma, pero si te dejan el espacio suficiente, también es ciclista el que va a manejar. Muy diferente del mensaje. Ahí yo también considero que el tema de la educación es central, sin ánimo de polemizar, diría Carlos, pero yo creo que es central, y comparto la idea, cuando los conductores vayan a sacar su licencia, tienen que demostrar con hechos que saben cuáles son las reglas mínimas para asegurar la seguridad del ciclista. Además, en otros países, quiero pensar, por ejemplo, en Alemania. Cuando los niños están en tercero, cuarto grado de primaria, hay un evento que supone ser una fiesta prácticamente en todas las ciudades en estos países, en donde los niños toman la bicicleta y recorren un circuito por la ciudad y se gradúan como ciclistas. Por eso es que en países como Holanda, como Dinamarca, la misma Alemania, las personas, los conductores y los ciclistas pueden convivir, porque la bicicleta desde la escuela primaria ha estado presente, se les ha educado formalmente en su uso, en el uso seguro de la misma. Y si el conductor no es ciclista, eso no importa. Tiene un sobrino, la esposa, la cuñada, que es ciclista y se respetan precisamente por lo mismo. Ahora, la educación es para los ciudadanos, seamos conductores o seamos ciclistas. Peatones incluso. Por supuesto, peatones. Yo creo que la señalética. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en Guadalajara, que de repente es un poco dogmático el tema de no compartir el espacio entre ciclistas y entre peatones, como si no tuviéramos la capacidad, lo mencionamos Carlos hace un momento, de no podernos ordenar. Tú vete a ciudades, no sé, Berlín, Bogotá, el caso de Nueva York, Portland, que es el caso que yo conozco de mejor manera. Hay espacios en donde perfectamente y de manera civilizada comparten el mismo espacio, que no necesariamente es muy ancho, peatones con ciclistas. En muchas ocasiones tan solo separados por una línea en el centro del espacio. O una campanita. Por ejemplo, ¿no? Ahí voy. El León en el Parque Metropolitano de León, nos dice nuestro productor Raúl Peguero, existe un circuito ciclista precisamente para generar educación. ¿En el Parque Metropolitano? En el Parque Metropolitano. Pero que genera educación, no los... Sí, sí. ¿Sí? Tenemos algunos mensajes a través del... No, que no va por ahí. ¿Cómo dices? ¿No? Carlos insiste que no, que no va por ahí. No, es que eso es automovilizar a la bici. La bici es una herramienta para disfrutar la ciudad y la vida. Es inherente a los desplazamientos de las personas. ¿Es secundario entonces? No, lo que pasa es que pensamos como arriba del coche y entonces creemos que en todo hay que tener esa formación y esas reglas. No, se trata de libertad, se trata de equidad, se trata de aceptar al otro y el compartir. Pero si tratas con otros... La ciudad es para compartirla a todos, no para estarnos dogmatizando en diferentes escuelas. Pero no es dogmatizada. Y por eso lo de la señalética tampoco. ¿No? El peatón puede cruzar por donde se le da la gana, por eso está en la ciudad. ¿No? Sino que se devuelvan a la selva. O sea, esto debe ser de las personas. La pirámide de la movilidad a la que se aludió hace rato, bueno, el primero es el peatón. Y en torno a eso debe de funcionar. No, está bien, me parece muy bien. Debe de funcionar la ciudad en torno a las personas. Precisamente porque involucramos a otras personas es que tenemos que regularnos. Es decir, no podemos ser libres de conducir sin cinturón de seguridad porque a mí así me parece, sino que no podemos conducir alcoholizados tan solo porque somos libres, sino que tenemos que normarnos en virtud de los demás. Te voy a poner un ejemplo. A mí me sucede con mucha frecuencia que voy en mi carril, en mi bicicleta, y el automóvil se me pone a un lado y me dice, hazte a un lado. Aquí es el carril del automóvil. Tenemos que educar, tenemos que decirle, ¿sabes qué? De acuerdo al reglamento yo tengo la posibilidad de venir en el centro del carril. Por seguridad, por favor, trata de respetarme. No te me pegues porque si me orillas a la banqueta puedo tener un accidente. Y la fragilidad de un ciclista es evidente. Precisamente por eso es que todos tenemos que ceder algo de nuestra libertad en virtud de un orden que requerimos para asegurar, el que creo yo es el criterio principal. Es el de la seguridad y que podamos todos convivir. Nos dice Diego López, el punto clave, hablando de las ciclovías, es el respeto. Yo tomo el camión en Marcelino García Barragán y me da un poco de coraje e impotencia, comenta Diego, ver que los que esperan el camión se paren sobre la ciclovía. Respecto al modelo de transporte combinado, yo sigo esperando que el programa Mi Bici Pública llegue cerca de mi casa o trabajo. Hay cientos de estaciones en el centro de la ciudad y los que estamos cerca del periférico estamos olvidados del programa. Eso es correcto. Yo creo que el programa de préstamo de bicicletas... Ya todos lo queremos. Yo diría, Begoña, que yo soy un vecino de la colonia americana y yo digamos que simpatizo con la idea de que esta infraestructura del uso de la bicicleta beneficie fundamentalmente a aquellos que no tienen la alternativa de utilizar automóvil o bicicleta. Hay que expandir el programa y llevarlo a las zonas del extremo oriente, del extremo norte, a las zonas en donde la movilidad no es una alternativa. ¿Por qué? Porque no hay recursos para tener un carro, pues que esos grupos con menores ingresos se puedan beneficiar del uso de la bicicleta. Eso sería central. El tema de Diego es... Me simpatizo con su comentario. De repente va uno en la ciclovía y tienes que las personas están, digamos, parada encima de ella para tomar el autobús. Yo creo que ahí el diseño se podría mejorar fácilmente al mover la estación de transporte público a donde está la ciclovía y que la ciclovía pase por detrás de la estación, como resuelven muchos países en el mundo. De regreso del corte, vamos con esto del modelo que se ha implementado de ciclovías aquí en Guadalajara. ¿Es adecuado para esta ciudad? ¿Están estandarizadas? O sea, ¿debería de haber un modelo, una forma de hacer ciclovías? O por eso vemos la de Marcelino García Barragán de una forma, vemos la de federalismo de otra, la de la Pada. ¿O deberían estar estandarizadas? ¿O dónde deberían de estar estas ciclovías? ¿De acuerdo? Vamos a nuestro corte. Estamos en Estación Central hablando, ya lo sabe usted, acerca de ciclovías. Hoy con académicos de diferentes universidades. Regresamos. Biciclo, biciclo, biciclo. Existe una señal ética para el uso de la bicicleta en las calles. Triángulo de prioridad ciclista que indica que quien usa este medio de transporte no motorizado lleva preferencia de paso. Rectángulo verde pintado en el asfalto con la palabra solo a los costados y una especie de rieles, se refiere a que la circulación es exclusiva para bicicletas. Un letrero azul con una bicicleta y un cartel abajo que indica ciclovía. Área de protección o búfers pintados a lo largo de carriles para bici. Esa área no es para circular en bicicleta, tampoco se debe estacionar. Búfers en calles con preferencia ciclista. Son rieles pintados sobre el asfalto ubicados junto a las banquetas. Ni ciclistas, ni automovilistas o transporte público deben pasar por encima de los mismos. Así, el lugar para el tránsito de ciclistas es en medio del arroyo de la calle. Caja bici pintada sobre el asfalto. Están en los cruces con semáforos. Esta zona es para que los ciclistas se coloquen ahí y esperen la luz verde. Se colocan delante de los autos para estar siempre visibles. Cruces ciclistas. Se utilizan en calles con ciclovías o ciclobandas que indican por dónde deben cruzar las bicicletas. También previene a los ciclistas de cruces o cocheras. Confluencia de ideas y expresiones Estación Central Continuamos Confluencia de ideas y expresiones Estación Central Regresamos ¡Gracias! 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 Aquí está un poquito de este video de los Love and Criminals Ellos andando en bicicleta y nuestros invitados también andando en bicicleta ¿Creían que todos iban a estar de acuerdo en las ciclovías? Pues no Hay muchos matices hablando de las ciclovías y les reitero que hoy académicos de diferentes universidades nos acompañan Agradezco a Yeriel Salcedo del ITESO que estén esta noche con nosotros Gracias Yeriel Gracias a Eugenio Barriaga de la ESARC Muchas gracias por acompañarnos Eugenio Orlando Josué Echauri de la Universidad de Guadalajara Gracias Orlando Rodrigo Ochoa del TEC de Monterrey Bienvenido Rodrigo Y también agradecemos a Carlos Romero de la UNIVA que nos acompaña esta noche Buenas noches Claro que se polemiza con las ciclovías los por qué los cómo los cuándo Estos modelos de ciclovías que tenemos y que comentaba en el plan metropolitano ¿Cómo se llama? Plan maestro de movilidad urbana no motorizada Se planean como 500 1,500 o bueno no sé cuántos 1,500 kilómetros kilómetros de ciclovía pero solo 300 que son confinadas Ajá pero aún así actualmente tenemos como 50 kilómetros más o menos ¿no? Nos falta un chorro para cumplirlo falta un año para que termine la administración faltan recursos gran oportunidad de cerrar bien gran oportunidad de cerrar bien también es un tema político donde estas obras dan votos se notan Yo creo que además lo que es interesante es que es de los muy pocos temas en el que distintos partidos políticos PAN, PRI, EMC están de acuerdo y yo creo que eso hay que celebrarlo Sí, con sus matices como decimos Discutamos matices Claro, porque entonces decíamos en el bloque anterior a ver, este modelo de ciclovías que tenemos que si están estandarizadas que si como pasan que si van que si no van que por dónde pasan Fíjense, ayer decíamos a ver, por dónde pasan las ciclovías o quién decide o dónde están los estudios técnicos para decir, aquí va o no va Y ayer nos decía Eloy Ruiz cuando pintamos Ciudad para Todos me parece cuando pintó la ciclovía de Avenida Inglaterra Ciudadana La ciclovía ciudadana La ciclovía ciudadana es el ejemplo Avenida Inglaterra De tres O Santa Margarita Y Santa Margarita también Y la gente en la de Santa Margarita decían es que la ciclovía no se utiliza es que para qué la hicieron igual la de aquí de Avenida México a veces también dicen acerca de la de López Cotilla La ciclovía ciudadana que se hizo en Inglaterra Yo no sé si es la más circulada pero sí es muy, muy utilizada Sin embargo la autoridad no ha volteado a ver esa ciclovía para confinarla de una manera adecuada para marcarla bien O sea ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Dónde las ponen? ¿Dónde se ve? ¿Dónde están los hipsters? Decían ayer ¿Dónde están de moda? O sea ¿Qué hay uno con el modelo? ¿Dos? ¿Dónde se pone? Sí, son varios temas A ver ¿Dónde se ponen? Debe haber ciclofacilidades en toda la ciudad para que el que le quiera usar la tenga ¿No? Pero esta crítica o este tema o cuestionamiento de que si debe haber un modelo no, para nada es como el saco ¿No? Cada quien el que le queda son trajes a la medida no creo y no es lo conveniente que sean estandarizadas porque habrá no sé como tú lo decías la de la de Boulevard García Barragán deberá ser de alguna forma por los centros que tiene de atractores o generadores de viaje por el tema que sea y una que tenga un carácter más vecinal más barrial tendrá que tener otra configuración ¿No? Entonces yo creo que la respuesta ahí debe ser muy clara no es un solo modelo pero sí hay que dar oportunidades a todos Bueno, sí respecto a lo de los modelos ¿No? Yo creo que sí se debe de adaptar un modelo de ciclovía según la avenida o según el entorno ¿No? Pero sí ya muy específicos como dice Eugenio en el caso de ciclovías como la de la de Santa Margarita o la de Adolf la de la que va para Tlajomulco que son ciclovías que van en el camillón Exacto No son utilizadas precisamente por la accesibilidad ¿No? Y por el riesgo que implica el ingresar esa ciclovía Como te subes al camillón Y es algo incluso en experiencias internacionales hemos visto que no son tan factibles o tan viables el hecho de que estén en el camillón ¿No? Y respecto a lo de el dónde se ponen pues ya es un tema de justicia espacial Eugenio Justicia espacial Justicia espacial Justicia modal en el espacio público No, no, bueno Tomamos clase juntos Ah, ok Y para los que no tomamos clases con ustedes Simplemente bueno en estos términos o ya aplicado aquí es darle como oportunidad o redistribuir los servicios o el gasto público de acuerdo a la demanda en este caso del ciclismo ¿No? Si tenemos ubicados dónde está la distribución espacial de la demanda ciclista y el número de ciclistas que está también alrededor yo creo que por ahí debería de empezar entonces la ubicación de las ciclovías debería no es porque nada más a cierto personaje se le ocurrió una ciclovía aquí el día de mañana o no sé ¿No? Más bien trata de corresponder y están en el plan maestro de movilidad hay un apartado donde habla precisamente la demanda con respecto al tema de la infraestructura y si estandarizamos o no la infraestructura a mí me gusta o me gustaría que nuestra política de construcción de infraestructura ciclista fuera más flexible ¿A qué me refiero? Me gustaría ver ciclovías bidireccionales me gustaría ver ciclovías a contraflujo me gustaría ver eventualmente ciclovías del lado izquierdo de la calle ¿Cómo suceden ciudades como Nueva York como Portland como Berkeley en San Francisco? ¿Es decir de ciclovías confinadas o que comparten el carril con nosotros? Yo prefiero las ciclovías confinadas es decir con una separación física entre el ciclista y el automovilista hay una enorme discusión al respecto pero la investigación lo que te demuestra es que en la medida que tú asegures criterios de mayor seguridad vas a tener por ejemplo más mujeres más personas de la tercera edad y más niños circulando en ciclovías en México otra de las expresiones múltiples de la desigualdad de género es que prácticamente dos de cada diez viajes son hechos por mujeres ¿por qué? porque no les estamos dando las condiciones de seguridad para que se sientan que al circular en ciclovía no van a tener el riesgo de que un automóvil las atropelle ¿por qué? porque la percepción de condiciones de inseguridad varía por género y esto también se va relacionando con cómo te sientes como mujer circulando por la cicla si no circulas en bicicleta de todas formas las mujeres somos acosadas por supuesto yendo en una bicicleta digo mañana nos dirán las chicas de Femibici cómo es este rollo del género y la bicicleta volvemos al tema de la educación con Carlos deberíamos de entender y de ser educados como hombres a respetar a las mujeres en los espacios públicos sea caminando o andando en bicicleta o sea utilizando el transporte público en donde un porcentaje altísimo de mujeres es molestada por los hombres concluiría diciendo que los planeadores de la ciudad se beneficiarían de tener toda una serie de distintos diseños para que en función del contexto se decidiera por dónde va la ciclovía pensemos por ejemplo en la ciclovía de Inglaterra yo pensaría que una ciclovía en el carril izquierdo funcionaría muy bien porque el accidente más frecuente que sufren los ciclistas es la vuelta a la derecha por tanto si tenemos menos vueltas a la izquierda en estos tramos donde tienes a la vía del tren y segregas al ciclista en condiciones de seguridad claro habrá que asegurar que el acceso y la salida se den condiciones de seguridad pero para ello hay fórmulas y diseños que perfectamente aseguran y minimizan el riesgo que implicaría ir a la derecha con tantos automóviles dando vuelta tendrán que aplicar Yerian pues mira yo creo que Yerian y Rodrigo en cuestión de la infraestructura va a ir evolucionando y va a haber ciclovías por generaciones lo acaban de comentar hace ratito falta educación entonces también hay ciclovías que dependiendo la educación que tengamos son las más viables de repente yo a veces ahorita pienso las bidireccionales de por si los autobolistas no se fijan entonces hacer el doble el doble movimiento para ver de los dos lados ¿pero no lo haces para peatones? no de hecho los autobolistas creo que ni para nada se voltean ni para los coches entonces creo que desde cuando tengo a la jara han ido evolucionando vemos las primeras ciclovías de hace 8 o 9 años ves estas últimas y ha ido cambiando son distintas creo que ahorita yo en lo personal también estoy de acuerdo es muy difícil acceder a las que están en camillón las bidireccionales creo que son un poco más peligrosas que las bidireccionales puede ser que en 20 años ya cuando hagamos una mejor educación dices mira 20 años o los carriles compartidos bueno hace 10 años la verdad no nos imaginábamos que el avance que tenemos y me consta que muchas ciudades ya voltean a ver a Guadalajara como referencia incluso con el nuevo sistema de mi bici entonces se dio en cuenta que lo que el DF hizo mal Guadalajara lo hizo bien aprendimos de la mala experiencia del DF mejoramos en algunas cosas y ahora otras ciudades de México están viniendo a ver estos modelos el tema de la infraestructura creo que es si hay una parte técnica si hay una parte que tenemos que cumplir con ciertos requisitos de diseño para eso hay expertos y se estudia para eso el diseño urbano es una herramienta que te da eso hay radios de giro hay vueltas y como decía en el caso de Santa Margarita en el camellón no bueno ahí también la decisión que estaban tomando era si la pones del lado de la calle hay muchos comercios que todos los cajones están diseñados para que entres directo y a la hora que te eches en reversa es cuando viene el problema con el ciclista en ciertos puntos ciegos y los comercios se quejaron en aquel entonces porque iban a dejar de tener ventas y no sé qué pues tampoco se tomaba esa precaución a la hora que se se reversa de ver si viene o no un ciclista muchas veces físicamente por los árboles por los postes por las mismas construcciones incluso está difícil verlo entonces si hay una parte técnica si hay una parte que se tiene que diseñar bien me parece una catástrofe que ciclovias que ahorita se están inaugurando recién inaugurados tengan postes de luz a la mitad del carril ciclista no puede seguir sucediendo Santa Margarita en aviación también aviación y Santa Margarita las dos tienen ciclovías recién inauguradas en los últimos tres meses con postes de luz al medio de la ciclovía o rampas de acceso y el ciclista simplemente pues de repente pasa por la rampa a 30 grados y todavía esas rampas tienen textura entonces qué pasa con las llantas del ciclista o muchos temas alrededor de las bocas de tormentas que también las rejillas se tienen que estar cambiando o simplemente diseñar las ciclovías para que no estés expuesto a que la llanta de la bicicleta tenga ese contacto dice Rodrigo perdón Rocío Ochoa Fregoso el problema es que no tienen planeado nada todo sobre rodillas comenta Rocío como en avenidas con circulación de transporte público motocicleta autos meten ciclovía que no comunican a ningún lado donde dejo mi bicicleta o auto con seguridad para continuar en otro transporte y comenta Rocío finalmente podríamos circular todos en paz y armonía si hubiera seguridad de que ese sí es foco rojo pues invitar a Rocío a que consulte tanto planes parciales como el plan maestro ya referido donde hace años se están planteando estudiando viendo las mejores conveniencias para las infraestructuras de diferente tipo en lo que mencionabas de más de mil kilómetros de vías ciclistas en el área metropolitana pues la gran mayoría tendrán que ser calles compartidas que es lo más justo lo más equitativo lo más libre es lo más bello y algunas tendrán que ser confinadas ¿no? es donde son estos troncales asimilable a lo que pasa en el transporte público donde deberá haber estas bicipistas para para generar todo esto que es cierto el usuario que está explorando la posibilidad pues va a preferir aquello que le brinde más seguridad pero no nos equivoquemos no sigamos pensando en la lógica del coche y del conductor estos estacionamientos que complican la ciclovía en el carril donde debería no deberían de existir las servidumbres no son para esos hay que rediseñar entonces hay que pensar la ciudad en función de los usuarios más vulnerables el día que los niños puedan volver a jugar en la calle ese día tendremos una mejor ciudad para todos con o sin ciclovías y te pongo otro ejemplo creo que también hemos desaprovechado nuestros parques por ejemplo el parque metropolitano es una super pieza de infraestructura el parque solidaria muchos parques lineales que ya existen en la ciudad el parque Tuxo etcétera todos esos parques perfectamente podrían tener unas super autopistas de ciclovías no de un carril ni de dos carriles ahí si vete a más anchas con mayor ahora si que holgura y usar los parques también para circular y meter las ciclovías si bien el parque metropolitano ya tiene un circuito interior para corredores y para bicicletas no está conectado con otras ciclovías de la ciudad entonces ahí tenemos oportunidades todavía que con muy poca infraestructura podemos integrar y articular una serie de espacios públicos para que vayas transitando de un lugar al otro no todas las ciclovías deben estar al lado de las calles o junto a los carros hay parques que podemos perfectamente como ciudadanos como ciudad más sustentable que queremos tener donar unos metros cuadrados de pasto y convertirlos en ciclovías para trasladarte a través del parque metropolitano como alternativa por ejemplo a periférico prefería mil veces la ciclovía cruzando el parque metropolitano que alguna de las vías principales en términos de planeación por ejemplo yo destacaría que ahora los ayuntamientos del área metropolitana ya tienen oficinas con digamos capacidad institucional y yo diría un buen grupo de funcionarios expertos en el tema que seguramente sus resultados se van a observar claramente en unos años antes no la teníamos ya se está viendo cuando se diseñó la primer ciclovía en federalismo el ayuntamiento de Guadalajara no tenía capacidad institucional en el tema hoy tenemos un equipo muy talentoso en Guadalajara que por ejemplo el diseño de la ciclovía en López Cotilla el de Avenida México me parece genial ahora con estos árboles el diseño por ejemplo de la ciclovía en Avenida México en esta parte al menos en donde tienes o en Avenida La Paz en donde tienes la banqueta tienes el espacio para la circulación de bicicletas y luego tienes un buffer protector formado por los automóviles estacionados me parece también que es una idea sumamente interesante modelo de la ciudad de Nueva York que se ha replicado en muchas otras ciudades y además es mucho más económico yo insisto y creo que el mayor número de ciclovías que pudiéramos construir tendría que estar segregado para asegurarle protección a los ciclistas para no dejar digamos la menor posibilidad de tener un no me gusta llamarle accidente porque por supuesto que se pueden prevenir pero un incidente vial entre un automóvil y un ciclista tenemos que digamos minimizar esa posibilidad porque arriba de los 30 kilómetros por hora de circulación de un automóvil se elevan las posibilidades de que el ciclista muera finalmente Yerian pues bueno creo que el tema se ha ido caminando de repente a mí me gustaría que de un año para otro estuviera una red de ciclovías por todos lados más veces públicas y todo una educación vial entonces con una armonía en las calles impresionante que no pasaría ningún incidente vial o algo creo que hemos ido avanzando como sociedad como instituciones de hecho platicamos de los que estamos aquí ninguno trabajaba como académico en las universidades tocando este tema creo que las universidades se han subido al tema la sociedad ha subido al tema los políticos entonces vamos caminando poco a poco de hecho mencionaba Carlos el plan maestro que se hizo en el 2009 mencionaba 380 kilómetros de ciclovías segregadas 1500 en total pero que ya eran secundarias bicisendas coches calles compartidas entonces vamos a ir poco a poco a lo mejor 20 años se oye mucho a lo mejor en 10 un cambio muy fuerte para que ahora si empecemos a tener opciones y también la sociedad no a lo mejor sea más empática en general yo creo que también integrar con una tarjeta para que puedas cambiar de los diferentes sistemas yo creo que es la tarjeta yo creo que ya no podemos seguir postergando esa decisión yo creo que los gobernadores y alcaldes deberían también empujar esa decisión de ya integrar una sola tarjeta para cambiar de transporte y estacionamientos seguros algo más brevemente ciudad para niños ciudad para todos solamente que volvamos a ver las que volteemos a ver las experiencias internacionales como el caso de Países Bajos en donde fue evolutivo también fue un proceso largo y no utópico no hay que pensarlo como que es algo utópico o algo que pueda inalcanzable el proceso de Países Bajos que tuvo una etapa una caída con la motorización después de la segunda guerra mundial donde el poder adquisitivo era mayor y empezaron a ver cosas como la muerte de niños principalmente nos vamos fueron evolucionando digamos ok muchas gracias Orlando nos tenemos que despedir muchas gracias por habernos acompañado esto fue Estación Central con académicos hablando de ciclovías que pasen muy buenas noches hasta mañana gracias Estación Central confluencia de ideas y expresiones Estación Central con la opinión de los expertos